Muy buenas tardes amigos y amigas, gracias por seguir conectado con la OVM Radio, la primera televisión también. Estamos todavía aquí directamente desde la Expolis 2021 con su tema Revive. Y tengo el honor de compartir el escenario, bueno, este C con un gran amigo desde ya, ¿verdad? No lo conocía pero ya lo conozco. Él es un cantante, adorador y más que todo un siervo del Señor. Estoy con Lionel Alfaro, tienes un nombre muy interesante. ¿Cómo estás Lionel? ¿Qué te trae a la Expolis este año? Cuéntanos un poquito de ti. Como te decía primero, muchas gracias. Igual tampoco te conocía, ya te conozco. Tenemos algo en común, somos hijos del mismo Dios, hermanos en Cristo. Y nada, ¿qué me trajo acá? Pues nada, quería, ya han sido dos años creo, ausentes. Y dije yo, bueno, vivo acá en Miami y dije yo voy a ir. Quiero ir a ver qué es lo que está pasando este año en Expolis. También quería aprovechar la oportunidad para promocionar un poquito esta producción que ha sido el sencillo más reciente que he grabado. Mucha gente dice mi último pero ese no es mi último. Este es el más reciente porque yo no quiero que sea el último. ¿Qué te inspiró a escribir independientemente de la pandemia que activó un sinnúmero de dones que habían oculto? ¿Qué te inspiró a escribir o a producir esta nueva producción, valga la redundancia? Bueno, definitivamente el estar encerrado un mes en mi habitación porque tenía el COVID y mi esposa también. Entonces estuvimos un mes ahí encerrados leyendo, buscando, trabajando un poco desde la casa. Pero también el Señor me regaló durante ese tiempo varias letras, varias canciones. Y esta fue una parte de lo que se hizo en esa época. ¿Qué me inspiró? Yo no sé. Yo decía el Dios es el mismo Dios ayer, es el mismo Dios hoy y va a ser el mismo Dios mañana. Él no cambia, Él es el mismo, Él es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Si hace más de dos mil años sucedió un pentecostés en aquel aposento alto donde estaban todos reunidos, unánimos y en armonía y sucedió, ¿qué impide que eso pueda suceder hoy? Así es, de acuerdo contigo. No impide absolutamente nada. Si nos alienamos en nuestro corazón y lo deseamos y lo pedimos, ¿por qué no? Es el mismo Dios que lo ocasionó en aquella vez y aunque ahora es cierto, el Espíritu Santo vive ahora con nosotros y mora en nosotros, pero un pentecostés puede suceder en cualquier momento. Y creo que es algo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, anhelamos. Cuando estamos en las iglesias adorándole, cuando estamos en la casa, juntos, donde hay más de dos, porque Él dice igual que donde hay más de dos unidos en mi nombre, yo ahí estaré, ¿no? Y eso creo que eso fue lo que pues llevó a hacer este tema. En una palabra, ¿quién es Lionel Alfaro? Una palabra que te defina, en una palabra. Wow. ¿En una sola? Una sola. Yo creo que yo soy un loco. Bienvenido. Un loco, un loco por las cosas de Jesús. Creo que desde que conocí al Señor, es una locura, porque creemos en un Dios que no vemos, que no conocemos físicamente, pero que ha hecho tantas cosas en nuestra vida, que es imposible no creer en Él. Y no me alcanzaría todo expolit de este año y el año próximo para poder decirle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde Él me sacó y dónde me tiene hoy. Y la gloria es únicamente para Él, porque Él es el que ha hecho tantas cosas. Me dejó llegar a un punto en mi vida donde era, estaba tan abajo, tan abajo, tan abajo, que lo único que yo podía hacer era ver hacia arriba, porque ya yo no podía coger más abajo. Me ha guardado, me guardó por muchos años y aún me guarda. Me ha bendecido en, en, de toda manera, este, y ha permitido muchas cosas también. Ha permitido muchas cosas en las cuales he tenido que, que aprender. Esos desiertos que uno tiene que pasar, y tiene que pasarlo solo. Pero cuando sales al otro sitio, creo que, eh, eh, se da uno cuenta de realmente el amor que Dios tiene para uno. Así es, Barón. Dime, Leonel, ¿dónde podemos encontrar tu nueva música y tu música anterior? Tus redes sociales. ¿Cómo podemos contactarnos? La gente que nos está viendo puede contactarse contigo, para que podamos escuchar más de Leonel Alfaro, el loco apasionado por Cristo. Amén. Este, creo que, bueno, este, todas las plataformas digitales de, donde pueda, eh, donde se vende la música, ahí está disponible el video también de este tema, y bueno, y otros, está disponible en YouTube, en las plataformas, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estoy como Leonel Alfaro y como Leonel Alfaro Ministry también. Así que ahí estamos disponibles. ¿Tienes una canción favorita de este álbum? Bueno, ese es un sencillo. Un sencillo. Ese es únicamente ese que lleva como título Yo Quiero Un Pentecostés. Yo te dije a ti que te quiero poner en aprieto. Yo quiero que tú metas tareas algo ahí, por lo menos le escribí yo la canción. ¿Te atreves? Sí, de esta. Quisiera, Señor Jesús, que como en tiempos lejanos, hoy aquí en donde estamos, nos desunpe en Tecostés. Bendícenos de una vez, con tu fuego y tu presencia, que tu espíritu nos llene de bendición y poder. Te botaste, me sorprendiste. Que si tú eres conmigo, entonces, ¿quién contra mí? Amén. Bueno, Leonel, un aplauso. Dios te bendiga. Gracias por, como siempre, acompañarnos por esta tu emisora, Radio Televisión, la OVM Radio, la primera. Siga conectado con nosotros. Dios te bendiga, Leonel. Muchas gracias, Pastor, y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.